¡Listo, listo, listo! 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 1 por 1 la marca ¡Arriba! ¡Sin pata! ¡Bien! 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 Cualquier palguarda, aquí solo lo que banché. Solo, tranquilos. Vinicius. Banché, banché, banché. Solo. Solo, solo, solo. Ya hay así. ¡Ganá, ganá! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá! 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 ¡Gol! ¡Ganá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Femme! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bonazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Alpeo, ¿no? No, por lo que no se ve la gana Y yo... La pinchera, no le paré ayer Todas las dos partidas Diría que va a ser, que va a ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a ganar, a ganar No, yo pensé que ías vos, pero eso no fui, boludo ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Cuán, cuán, 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 cuán! ¡Ey! ¡Maminen! ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Nacho! ¡Ase va a ser la Trabajo! ¡Nos encontramos la Trabajo! ¡Los pases! 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 Aprovechando los pases ¿No pudo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Yo pensé que estaba Luis. Ah, Luis está en la zona donde gana allá. Claro, yo no sabía y yo me vine a ese porque pensé que él se venía para acá. ¿Quién tiene que ganar? Y ahora creo que si no me equivoco está obligando un desempaque. Si lo de Rojo ganó, salían campeones. Y al perder... Y al estar ganando Vasallo... ¿Has ganado Vasallo? Sí, como 4 a 0. Como gana Vasallo. Y al ganar esto creo que hay un triple empate de Vasallo. Creo que... Y ahora creo que me compré yo también. ¡Clicado! ¡Clicado! B. análisis B. Ramon No, 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 no puede ir a esta malidad, brudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Excelente, polaco! ¡Qué visión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Emi! ¡Fuego! ¡Marche! ¡Está quedando Emi! ¡Marche! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien, bien, Chide! ¡De puja atada, arriba! ¡Ah! ¡La boca atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Medadadadadadadad! ¡Córner! ¡Ticho! ¡Córner! ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Chico! 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 ¡Eh, Nico! ¡Ey! ¡Vamos, Emi! ¡Listo! ¡Ale, vale! ¡Dame... ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡El equipo de Charo, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Para un lado! ¡Sí, estoy en mí! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Legra! ¡Legra! ¡Vamos! 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 ¡Ya, madre! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Solo! 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 ¡Ticho! ¡Cambio! ¡Solo! 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 ¡Azl Και! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muene! ¡Viva! Aquí vamos... Gracias.